¡Sancha! Con la palma, 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 con la palma Mami que lo que tú dices, me pusiste en inyección pa' que me tranquilice, me pusiste de castigo que fue lo que yo hice, yo sé que te gustó pila nomás Kevin Diesel Te compré tu champú y tu rinche, te dolía la barriga, te compré felices, mami quítate del medio pa' que no te pises, deseo lo mejor y que mueran felices Yo te quiero pila, te quiero pilón, vamos a la cocina, más el sazón, mi vaso, mi copa, yo quiero un galón, a ti yo te doy con condón Ramón No grabo dembow, si yo reggaetón, se puso pa' mí, me clasicón, yo ando en bicicleta, yo en el timón, mi madre que tema, es un demón Aran chin chin, aran jon jon, aran chin chin, aran jon jon jon, mami muevese pom 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 Aran chin chin, aran jon jon, aran chin chin, aran jon jon jon, mami muevese pom 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 Y Jerry, yo soy el dueño del berry, pa' mi mami mis ferries, mi gorra pegan con mis tenis, subir a lata y yo soy pitbull terry Que todo adiós o blackberry, soy flaco, soy espagueti, y me atreví, gloria atreve Mami, deja tu coro, yo no me enamoro, y hablo más que un loro, wow Estoy río, y yo estoy malboro, tu vaca y yo toro, vamos a su coro, wow Mami, deja tu coro, yo no me enamoro, y hablo más que un loro, wow Estoy río, y yo estoy malboro, tu vaca y yo toro, vamos a su coro, wow Aran chin chin, aran jon jon, aran chin chin, aran jon jon, mami muevese pom 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 Aran chin chin, aran jon jon, mami muevese pom 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 Aran chin chin, aran jon jon, aran chin chin, aran jon 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 Mami mueve ese pom 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 Aran chin chin Aran yo yo Aran chin chin Aran yo 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 Mami mueve ese pom pom pom